Yo estaba estudiando para un examen y me levanté a tomar un café, regresé y él se estaba sentando frente a mí y pues seguía estudiando y tenía que irme para hacer una práctica y le pedí si por favor podía cuidar mis cosas, después regresé, todo bien y él como es del sur muy extravagante pues lo veía moverse mucho, me cayó bastante bien. Cuando la biblioteca cerró a las 9 de la noche quedamos afuera. Recuerdo que estuvimos hablando de si íbamos a quedar, si tenía tiempo, que estaba estudiando, y de ahí pues nos conocimos. Cupido hizo el resto. Exactamente. ¿La fecha? Yo la sé. No me acuerdo. No lo sé. Tenemos muchos grupos de amigos de la universidad en mi clase que son franceses, que son ingleses, que son de Israel también y nos juntamos también con sus amigos que son candaluces, así que mezclamos las dos culturas. Creo que el hecho de tener un grupo de amigos tan diverso, con gente de tantos países, con un ambiente tan intercultural, es la verdad muy enriquecedor porque te facilita una flexibilidad y unos puntos de vista que a veces tú nunca caes. Se crea un ambiente y un entorno magnífico, un ambiente total, un enriquecimiento personal increíble. Y también tenemos casas por muchas partes, entonces podemos ir a viajar, a visitar, por supuesto. Esa es la parte buena. Esa es la parte buena. Una de las diferencias que hay es el trato, por ejemplo, con la familia. Una madre andaluza te tiene que llamar tres veces al día, si no, no es una madre andaluza. Y a lo mejor ella, pues hablar una vez a la semana es suficiente para contarle qué tal va todo. Una vez fuimos a comer con su madre un plato alpujarreño y nos quedamos, creo, cinco horas en la mesa. Y yo quería ganarme de verme y venía un plato y otro y después el postre, bueno, nos levantamos. No, ahora viene el cafecito y el chupito y a mí sí que me ha sorprendido mucho. Los planes del futuro yo voy a acabar este año en septiembre y la idea para mí sería volver a Suiza con Julio. Por eso estoy estudiando francés. Estoy creando experiencia de docencia, de lo que yo me dedico. Son muchos años ya estudiando lo mismo y estoy esperando que termine la carrera para, ya con el título de francés, poder irnos allí y empezar a crecer en Suiza, que es donde creemos.